Esta gran noche de peleas empezó con la sensación jamaiquina Ode Osborne consiguiendo un espectacular knockout de mano izquierda en solo 26 segundos del primer round. Osborne llevaba más de un año sin pelear y comprobó haber aprovechado este descanso para mantenerse como una de las principales promesas de la división de peso pluma en la UFC. La segunda pelea de la noche presentó al gran favorito Timur Baliev dominando por completo a Martin Day en una muestra de la calidad de la lucha olímpica rusa dentro de la UFC. Baliev consiguió cuatro derribos y casi cinco veces más golpes que su adversario para llevarse una aplastante victoria por decisión unánime ganando dos de los tres rounds con marcadores de 10 a 8. La tercera pelea trajo la sorpresiva victoria del coreano Choi Sen-woo contra Yousef Salal en la categoría de peso pluma. Salal era favorecido en casas de apuesta y parecía tener una gran ventaja en el suelo pero desgraciadamente para el marroquí nunca pudo lograr un buen derribo y pasó toda la pelea luchando por llegar al suelo mientras era superado de pie. La victoria fue para el coreano tres rounds a cero logrando una importante sorpresa en el arranque de su joven carrera. La siguiente pelea fue en la división de peso mosca femenil entre la inglesa Molly McCann y la brasileña Laura Procopio. McCann tiene las mismas características del clásico peleador inglés. Buen juego de pie pero problemas para evitar el derribo y muy poca esperanza en el suelo y esta fue la historia de la pelea. Procopio no intercambió golpes con McCann y la derribó 7 veces en 15 minutos con relativa facilidad para después dar una clínica de combate en el suelo y llevarse una aplastante victoria por decisión unánime. La siguiente pelea vio a la panameña Jocelyn Edwards perder su primera pelea en la UFC frente a la brasileña Carol Rosa. El combate era parejo de pie pero Rosa parecía bastante superior en cuanto a derribos y control de suelo y así se llevó los dos primeros rounds. En el tercero hubo más intercambios de golpes pero aún así Rosa pareció bastante más sólida y experimentada y se llevó una clara decisión unánime. La última pelea de las preliminares nos trajo el explosivo combate entre Devonte Smith y Justin James que desgraciadamente acabaría por una detención médica. Smith parecía mucho más poderoso en los intercambios de golpes y logró revertir un derribo magistralmente para terminar encima de James y conectar varios codazos precisos. Uno de estos provocó una inflamación grande debajo del ojo de James y al cerrarlo prácticamente por completo e impedir su visión el doctor tuvo que intervenir y darle una victoria de segundo round a Devonte Smith. La cartelera estelar empezó con el explosivo Mike Rodríguez frente al especialista en jiu-jitsu Danilo Márquez. Esta pelea era un clásico enfrentamiento entre un golpeador que va por el knockout y un peleador de suelo que iba por la sumisión. Márquez encontró gran éxito con sus derribos desde el principio y Rodríguez nunca pudo generar espacio o conectar algún golpe significativo. Desde el principio de la pelea el brasileño llevó a su rival al suelo y en el segundo round repitió la dosis, esta vez consiguiendo tomar la espalda de Rodríguez y luego de un feroz combate de manos terminó durmiendo a su rival para conseguir una gran sumisión de segundo round en una pelea que dominó de principio a fin a pesar de ser bastante desfavorecido en el papel. La segunda pelea de las estelares trajo a Beniel Daruch contra Carlos Ferreira en la cerradísima división de peso ligero. Estos dos peleadores llevan años consiguiendo importantes victorias en la UFC y a pesar de ser poco conocidos tienen un alto nivel que podría llevarlos lejos en el futuro cercano. La historia de la pelea fue la lucha de Daruch que resultó ser la herramienta clave para definir rounds que de otra forma hubieran sido extremadamente parejos. Ambos peleadores demostraron buenas habilidades de y una calidad similar en combate de pie pero Daruch lograría derribar a su rival cinco veces y a ojos de los jueces esto fue suficiente para darle la decisión dividida en una apretada y competitiva batalla. La tercera pelea de las estelares presentó al fuerte veterano Alexander Pantoja contra la promesa portuguesa Manuel Kapp en la división de peso mosca. Esta pelea era interesante e inusual pues Pantoja lleva años siendo competitivo dentro del top de la división y Kapp apenas va entrando a la compañía. Aún así la pelea fue bastante pareja y necesitaría la decisión de los jueces. Pantoja empezó fuerte y con varias patadas a las piernas en el primer round hizo al portugués cambiar de parado a guardia zurda para proteger su lastimada pierna izquierda. Esto disminuyó un poco su capacidad de conectar a golpes y después de tres tensos rounds Pantoja se llevaró una decisión unánime gracias a la cantidad de golpes que conectó. El portugués fue bastante preciso pero tiró poco y tendría que esperar para poder entrar al top 10 de la división. La siguiente pelea presentó a los veteranos Michael Johnson y Clay Weida en una pelea que fue bastante distinto a lo que se esperaba. Johnson era favorito y parecía que podría mantener la distancia y conectar golpes evitando los derribos de Weida para probablemente llevarse una decisión ante un rival de 39 años que llevaba bastante tiempo sin conseguir una buena victoria. Pero Weida mostró su determinación y pasó la pelea entera presionando y consiguiendo derribos. Johnson por su parte tuvo una actuación decepcionante para alguien que llegó a pelear dentro del top 5 la de la división de peso ligero hace pocos años. La decisión fue unánime para Weida y Johnson parece no tener mucho más que dar después de ligar cuatro derrotas consecutivas y no haber ganado desde el 2018. En el evento coestelar vimos un increíble knockout del muy subestimado Corey Sanhagen en la categoría de peso gallo. Cuando Corey enfrentó a Algeman Sterling en julio del 2020 esa pelea bien pudo haber sido por el cinturón y aunque poca gente lo conocía e incluso se sorprendieron de su knockout contra Marlon Moraes hace algunos meses, en realidad este es el nivel de uno de los mejores pesos gallo que han surgido en los últimos años. Sanhagen apenas tiene 28 años y parece estar a las puertas de una oportunidad por el título. Después de este increíble knockout de rodilla voladora en sólo 28 segundos del primer round contra una leyenda del deporte como Frankie Edgar, la única parte amarga de este increíble knockout es que es doloroso ver a un veterano tan querido como Frankie Edgar ser noqueado de esa manera cuando se encontraba en su último intento por alcanzar un cinturón de la UFC. Edgar fue campeón de peso ligero y después de luchar años en peso pluma jamás alcanzó el campeonato. Este intento de alcanzarlo en peso gallo parece haber llegado demasiado tarde en su carrera y probablemente la leyenda estadounidense tenga que darle espacio a peleadores jóvenes como Sanhagen y Peter Jan que podrían dominar la división durante varios años. El ganador entre Peter Jan y Algeman Sterling probablemente enfrente a Sanhagen en la que es ahora una de las divisiones más entretenidas y espectaculares del deporte. El evento estelar llegó y con él la probable despedida de otra leyenda del deporte. Alexander Volkov enfrentaba a Alistair Overeem en la categoría de peso completo en una pelea vital para las aspiraciones de ambos de lograr pelear por el cinturón en el futuro cercano. Ambos peleadores vienen de un trasfondo de kickboxing así que la pelea se desarrolló completamente de pie y extrañamente Overeem nunca buscó derribos hasta que estaba realmente lastimado y esto fue parte de los factores que contribuyeron a su derrota. Volkov se veía más fuerte y preciso de pie y su llave y recto de derecha penetraron la guardia de Overeem varias veces aturdiéndolo y lastimando su nariz hasta dejarlo con complicaciones para respirar. Alistair había añadido un juego decente de derribos que usaba para intentar controlar peleas como esta y que lo salvaron en su pelea contra Augusto Sakai, pero esta vez los derribos nunca llegaron y el llave incesante de Volkov lo aturdió hasta dejarlo expuesto a combinaciones que finalmente lo dejaron tendido en la lona. Antes de que Volkov se acercara a terminar el combate, el réfer intervino y salvó al veterano de recibir más daño. Y así, Alexander Volkov continúa con su sueño de pelear por el cinturón en algún momento y Overeem pierde su racha ganadora y probablemente se retirará del deporte pronto al caer en su último intento de alcanzar el único cinturón que le faltaba a su ilustre carrera. ¿Contra quién debería pelear Alexander Volkov? Por favor déjenlo en los comentarios. Los invitamos a suscribirse para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Gracias, que tengan un buen día.